Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidos a ¿A qué parte no entendiste? Estamos compartiendo esta jornada en vivo con vos. Está Adrián Valenzuela con nosotros, por supuesto, para contarnos todas las actividades que estuvo haciendo el fin de semana, a quienes estuvo visitando. Lo vi por ahí haciendo una rosca de Pascuas, lo vi jugando al volei, así que viene con todo. ¿Cómo estás Adrián? ¿Qué tal? Mabel, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Trabajando mucho. Muchísimo. Y compartiendo a través de las diferentes actividades, compartiendo las problemáticas, tomando nota de todas las problemáticas que enfrentan los vecinos, así que muy contento. Veo que te reciben muy bien, vi ahí unas imágenes súper lindas, a quienes quieran mirar las redes sociales de Adrián. ¿Tenés dos Instagram? Sí, uno de apoyo. En realidad, Chico Malo Valenzuela es el que manejé toda la vida, y el otro ya es mucho más serio, Adrián Valenzuela Ok, que es el que está con el tilde azul, es el adecuado, el correcto, y bueno, subo paralelamente, ¿viste? Por las dudas no sabía. Uno nunca sabe qué puede llegar a pasar con las redes. Claro, tal cual. Así que se generaron esos dos vínculos. Con mucho trabajo, con muchas actividades, y particularmente con una muy buena recepción en los barrios. Eso es, yo creo que, el resumen de lo que han sido más de 20 años trabajando en los barrios y tratando de brindar soluciones. Y está muy bueno compartir a través de cualquier actividad y comenzar a trabajar sobre las problemáticas que te plantean los vecinos. Recorriendo, obviamente, como vos decías, y conociendo las necesidades. Y hay algunas historias muy lindas. Yo veía una historia de mucha solidaridad que se traza entre mujeres que colaboran entre sí para poder justamente trabajar, para poder tener la seguridad de que sus hijos están a salvo en esos momentos en los que tienen que salir a buscar el pan de cada día. Me parece que está buenísimo como iniciativa, y que también esto muestra los lazos del crecimiento en una ciudad. Es, sobre todas las cosas, empatía, Mabel. Creo que estás hablando de Marta en el barrio Solidaridad, en la segunda etapa. Ella ha trabajado en hogares, sabe lo que es el trabajo, el compromiso que lleva adelante justamente para con los niños. Y hay muchas mamás que, en la gran mayoría, son trabajadoras de casas particulares, empleadas domésticas, y no tienen con quién dejar sus hijos. Bueno, ella abre las puertas de su casa y prácticamente pernotan las criaturas de temprano hasta la tarde. Y un día a la semana se les ofrece un almuerzo o una cena. La situación de pobreza, la situación de indigencia, en muchos de los casos, es tremenda. Es tremendo lo que se ve, lo que se vive, pero siempre hay un trabajo para tratar de salir adelante, ¿no? Por supuesto. Y la organización también... Ahí está lo del volei, perdón. Ahí está lo del volei, mirá. ¿Qué tal sos para jugar al volei? Más o menos. No, pero me defendí. Suposés que son unos chicos, un grupo de chicos muy jovencitos, que tienen un espacio en el barrio Autódromo, y que han conformado justamente lo que es una suerte de club, las lomitas. Y ellos no sabían que yo iba a ir, me enteré por la madre de uno de ellos que necesitaban una red, necesitaban un par de pelotas. Y si uno lo gestiona ante la burocracia, y bueno, a lo mejor lo reciben en algún momento. Si uno puede gestionarlo mucho más rápido, llevamos la red, las pelotas, y pasamos una muy buena jornada con los chicos que se sorprendieron, obviamente, al verme ahí y al verme jugar, porque me he defendido bien. Al ver tus destrezas, sobre todo. Y eso es el barrio que queda prácticamente a metros del Bertero San Javier. Una situación muy complicada. Son los famosos nuevos asentamientos, que vos sabés que a nivel municipal se viene trabajando mucho con los barrios emergentes. Hay nueve barrios en la ciudad de Salta que ya están constituidos, que ha sido una decisión muy fuerte por parte de la Intendencia para otorgarle los servicios básicos, ¿no? Y hay una continuidad de mucho trabajo con respecto a este tema en particular de los barrios emergentes, porque desnuda otra situación, Mabel, que es la falta de posibilidad que tienen los salteños, las salteñas, de acceder a un terreno, a una vivienda. Y ese es otro tema que lo hemos estado charlando con la Intendenta, con el Gobernador, a ver de qué manera ayudamos al Gobernador desde el Ejecutivo Provincial, desde la Intendencia, para generar opciones. Hay un déficit habitacional de alrededor de 70.000 viviendas en Salta. Es una postergación muy profunda. Y también hay otro detalle, cómo se trabaja o cómo se perfila, y esto he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, para ver también la posibilidad de que se nucleen algunos sectores a los jóvenes sin cargas de familia para que accedan a viviendas. Bueno, por fin alguien que piensa en la gente que por lo menos por ahora no tiene hijos, ¿no? Porque eso pasa como muy inadvertido. Es como si no tuvieras derecho a tener casa, ¿no? A tener techo. Y la situación que se enmarca también, Mabel, en los jóvenes, muchos salteños, salteñas profesionales, que no tienen carga de familia, en muchos de los casos no tienen la opción. Hoy veía a través de las redes también ofrecimientos de viviendas, una pequeña habitación en el barrio intersindical, zona sur de la ciudad de Salta, con baño privado, decía, y entrada privada, 70.000 pesos. Entonces vos decís, ¿cómo se accede? O cómo un joven profesional, o una joven que recién comienza a laburar y se quiere independizar, ¿cómo hace para lograr eso? Entonces hay que trabajar y proyectar particularmente en diferentes sectores justamente que tienen que ver con acceder a un techo digno, ¿no? A una vivienda. Por supuesto. Bueno, y ese es tu trabajo justamente, Adrián, como diputado provincial, poder legislar en pos y en beneficio de toda la provincia, no solamente de los salteños que residimos en esta ciudad o en la capital. Y me gustaría que me cuentes también, ¿no? Porque obviamente detrás de esto hay muchísimo trabajo. Vos querés renovar además esa banca, renovar ese compromiso con Salta, básicamente, porque como vos decís, hay muchas necesidades que se vienen replicando, que quizás son de años anteriores, cuando vos decías con tu trabajo como movilero recorrías absolutamente los barrios de la ciudad y que siguen vigentes, ¿no? Muchas problemáticas, Mabel. Por eso la intención, yo te decía recién, es ayudarlo al gobernador, en este caso desde el poder legislativo, a través de proyectos, a través de leyes, conjuntamente con el gobierno municipal y plantear, comenzar a plantear de una vez por todas para que tome mucho más fuerza, si bien se legisla para toda la provincia, pero ya comencemos a hablar de un área metropolitana, del compromiso de los intendentes del Valle del Erma con el municipio capital y gestionar obras para todos los municipios del área metropolitana, obviamente con el compromiso también a nivel provincial. Pero hay un sinnúmero de situaciones que restan trabajar, por eso la intención de redoblar esfuerzo, renovar la banca y seguir trabajando. Y hay otro detalle que también se lo ha mencionado al gobernador, que tiene que ver con la cédula de propiedad de cada uno de los domicilios. Hay muchas familias que todavía no tienen el dominio de sus terrenos y han pasado 20, 30 años. Hay que acelerar tiempos, hay que acelerar burocracia y darle una solución de una vez por todas. Y en ese caso ya no entra el tema legislativo, sino un tema de gestión, de hablar con los funcionarios y de acelerar las situaciones. Seguro que sí. Bueno, y hoy también es una jornada muy especial porque hay un lanzamiento, me contás un poquito acerca de eso. Sí, a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, en la calle Córdoba al 700, es un salón muy grande, se van a presentar los candidatos de Primero Salta. Yo voy como candidato a diputado, acompañado por un grupo muy grande de jóvenes profesionales, jóvenes que están actualmente en la política. Agradecerle obviamente el compromiso al ingeniero, al ministro Ricardo Villada, que me da la posibilidad de tener realmente un equipo de jóvenes muy comprometidos socialmente, porque siempre yo lo he recalcado, Mabel, mi trabajo es social. Me apasiona tratar de dar soluciones y brindar soluciones en el aspecto social. Así que hoy a las 6 y media, 7 de la tarde, en la presentación de todos los candidatos, encabezando la lista de concejales, Carolina Am, una gran profesional, una gran trabajadora, concejal capitalina actualmente. Que el otro día nos estuvo contando que es mamá financiera y cómo ayuda esto también a potenciar los microemprendimientos y por qué no a cuidar ese pequeño capital que uno por ahí tiene en muchos hogares. Bueno, Adrián, me alegro mucho que sea así. La semana que viene te espero, obviamente, quiero saber qué más estás haciendo, que me cuentes y que sobre todo le informes a los salteños cuál es tu compromiso, cuál es tu necesidad de seguir gestionando y de llevar soluciones, básicamente. Perfecto, así será. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias a vos. Que estés muy bien, que tengas una excelente tarde. Pausa, quédate ahí y ya volvemos.